¿Por qué el rey confía tanto en Antonio Pérez? Yo tampoco lo entiendo. Un hombre adultero que malgasta su patrimonio en el juego, en mujeres... Y no decir algo más. Si hacéis caso de todos los rumores que corren por la corte... Le tenéis demasiada simpatía, Pérez. Hablá, contadme. Dicen que ha tenido tratos carnares con hombres. Eso sí que no lo creo. Le conozco bien. De ese individuo, señor Benítez, se puede esperar cualquier cosa. Por sus venas corre sangre judía. Pobre doña Juana. Sí. Su esposa es una santa. En fin, debo irme. ¿Caballeros? Reverendo, señor. ¿Don Gabriel? ¿De dónde habéis sacado este tesoro? Pertenecía al duque de César. Un regalo del papa Pío V. Está cargado de indulgencias. ¿Una maravilla? Hoy mismo se va a realizar la almoneda de los bienes del duque y me he permitido retirarlo para vos pensando que os gustaría. Gracias. También os guardo unas semillas que me han traído de la Nueva España. Me han dicho que dan una flor preciosa. Venid a plantarla cuando queráis. Así lo haré. ¿Y otra cosa? Decidme. Aún queréis la secretaría de Italia, ¿verdad? Sí. Pero Pérez también la desea. Así que no tengo nada que hacer. ¿Hay algo? Sí. Necesito información. Observad a vuestro amigo. Escuchadlo. Si me proporcionáis alguna evidencia que pueda desacreditarlo ante el rey, la secretaría de Italia será vuestra. ¿Están bien? ¡Eso es el rey, la leyenda de Italia!